Después de dos años de estar aquí trabajando, investigando, los ocho mediadores, investigadores de Mediala Prado 2015-2017, se exponen aquí. Unos mediadores que durante dos años han iluminado este espacio. Cada mediador tiene una investigación que combina con las labores de acogida a los visitantes y de atención a los usuarios. Cada vez se habla más de mediación, ya sabéis, es un gran concepto, una palabra difícil de definir, que abarca mucho. Pero realmente la mediación es una labor cotidiana de cuidar las cosas pequeñas, de escuchar, del diálogo, y es imprescindible para abrir el proyecto y para relacionar a las personas que forman parte de él. Gracias por todo el conocimiento generado. Gracias por haber hecho este centro más diverso, con más niñas y familias, con más mujeres mayores, con más diversos funcionales, con más robots y con menos machistas y eternormativos. Esta historia comienza con una convocatoria abierta a la que se presenta muchísima gente. Por tanto, hace la selección muy, muy complicada. Se buscan experiencias y saberes que muy pocos tienen. Por eso, hay que ser un fuego especial. Una arquitecta de gran talento, su manera de ver los proyectos da un salto cuántico. El día en que ella diseña unos objetos para su hija, para que su hija juegue, y se da cuenta que su hija con estas cosas hace cosas completamente diferentes. De ahí, desde algo tan íntimo como una madre o una hija, nace la plataforma de investigación que se hace aquí. A pequeña escala, niños, mayores, padres y profesores diseñan objetos, espacios y experiencias educativas. Señores, señoras, ella lo cuenta ahí, desde su cabaña misteriosa, la preciosa Sara San Gregorio. Elizabeth, su investigación tiene que ver con el coser, coser, coser. Y durante estos dos años ha ido a Tetuán a coser con esas mujeres. Ha estado aquí fusilando, copiando patrones. Y ha hecho un desfile de mujeres modelos, que no eran modelos, en este espacio, en el último piso, que aún nos acordamos de eso como un hito. En este último año ha hecho e impulsado proyectos de investigación para ver el coser desde un punto de vista completamente innovador. No solo el coser, sino el teñir o hacer manequines. Señores, ella lo cuenta, Elizabeth Lorenzi. Mar Delgado, le encantaban los robots desde pequeña, aunque era un amor y odio, porque le encantaban y también le daban miedo. Pero aún así, ella quiso investigar ese mundo. Y hoy, que solo hablamos de robots, ella tiene una gran ventaja, sobre todo nosotros. Y lo que ha hecho en este espacio ha sido enseñar. ¿Cómo podemos enseñar la robótica? ¿Cómo podemos enseñársela a los niños? ¿Cómo podemos enseñársela a los educadores? Y ha creado un espacio donde todas esas experiencias están compartidas, que se llaman Doxa, Roxa Bótica. Y si vais a su espacio, ella navega en este espacio y os lo hace ver todo. Alguien dice que lo robot es ella. Mar Delgado. Jesús, Jesús, Jesús era muy malo para la música cuando era pequeño. No sabía leer las partituras ni nada y lo abandonó. Hasta que la música, como todos los grandes amores, volvió a su vida a través del código. Y de eso se trata, de eso ha tratado su investigación aquí. Esa cruce entre la música y la tecnología. Y ahí hemos descubierto cómo va a ser la Escuela de Música del Futuro. Dónde son los instrumentos que se adaptan a la gente. Dónde todo el mundo participa de la composición. Y dónde hay diferencias de género y diversidad. Y luego todo esto se ha cruzado de una manera tan, tan extraordinaria que hemos visto cómo la música de Jesús ha expandido el universo. Señores y señoras, Jesús Jara. Francisco. Bueno, Francisco es un obsesivo. Tiene una pregunta en su cabeza. Y siempre la misma. Y sucedió cuando sus amigos de Sevilla, Natalia, Juan, le dijeron que iban a tener una niña y que esta niña iba a nacer sin una mano. Y él dijo, ¿qué podríamos hacer? Esa pregunta obsesiva, ¿qué podríamos hacer para crear una prótesis de bajo coste, de código abierto, para que esta niña pudiera vivir una vida perfectamente normal? Y esa pregunta le persiguió hasta el día que vino aquí. Y aquí creó un equipo de trabajo que precisamente dio respuestas prácticas a esto. Donde se han creado prototipos de prótesis de código abierto en colaboración con un equipo de gente la más diversa. Padres, madres, niños, diseñadores, ingenieros, expertos en 3D. Francisco Díaz. Julián es el hombre del aquí y ahora. Aquí, 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 aquí y ahora. Porque lo que le encanta es crear. Pero no crear con cualquier cosa, sino con una materia prima de datos que son los que producen este universo, esta vida, de la hora, hora, hora que vivimos. Y aquí ha llevado un proyecto de investigación basado en el streaming. Ya sabéis, una información que llega en tiempo real. Y él ha sabido cogerla, este inmenso streaming de información, con instrumentos de software y de hardware de código abierto, que es lo que hacemos aquí en Media Lab y todo lo es. Y sus investigaciones precisamente van a enseñar esto, estas infinitas narrativas digitales. Julián Pérez. La gobernanza, es decir, cómo se organizan las empresas para funcionar. Y es muy interesante porque la gobernanza no es algo chino, es algo de todos los santos días. La gobernanza en empresas como Telefónica o grandes corporaciones, está muy clara, organigramas, flujos de trabajo. Pero ¿qué pasa con esas empresas más pequeñas que lo quieren hacer bien? Que quieren ser sostenibles medioambientalmente, que quieren respetar al género, que quieren ser ética. No hay gobernanza para eso. Muchas veces hay buena voluntad, personalismo, intuito. Pues ella ha creado este proyecto extraordinario sobre gobernanza para este tipo de compañías. Y sabéis, lo presenta todo en una mesa ahí detrás, como si estuviésemos en su cocina, comiendo, señores, señoras, Diana Canela. Y finalmente, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo capturar todas las personas, las cosas, los fueguecillos que viven y tiemblan dentro de este lugar? Esas personalidades diferentes, géneros, intereses. ¿Cómo explicar esto? Es imposible. Media Lab nos explica y hay que resignarse a esto. Pero se puede intuir, se puede amar, se puede capturar en el instante. Y eso solo lo puede hacer alguien muy generoso y con un corazón muy grande que sabe abrirse a sí mismo para poder hacer que los otros se abran también. Y aquí veréis pequeños vídeos, grandes lunas, con imágenes de personas, corazones y fuegos que han sucedido aquí durante este año. Señores y señoras, Julio Albarrán. Gracias por haber impulsado la experimentación creativa. Gracias por el compromiso ético de vuestros proyectos. Gracias por haber activado comunidades locales e internacionales. Y gracias por haber seguido la lucha de mejora de vuestras condiciones. Y un largo etcétera. Podéis aplaudirles, por favor. Y ahora, ¡que arda mediación! Ruidos de lechuzas, de sapos y de brujas. Sonidos sintéticos y sampleados. Chirridos de eléctricas refriegas. Ondas cuadradas, redondas o de sierra. Tutoriales libres y sonideras. Prótesis impresas y agujereadas. Hogar de sueños y de proezas. Fuego de máquina láser. Negro hechizo. Olor a plástico. Diseños y circuitos. Sensores bioeléctricos que anuncian el nuevo gesto. De pequeñas sonrisas e ilusiones a cada paso. Aguja de tejedora, enredadera de lana vieja. Traje serpenteante de electrones y rueca abierta. Corro de esparto. Y olla de tintura con pedos infernales de lombarda. Ropa de serrín y paredes mudas. Luz y color. Óptica inestable. Palabras y voces transmitidas por cable. Emisión directa, realidad burlada. Arte y electrónica, pública o privada. Señal interferente, encuadre de una imagen. Viajas por la red, te vigilan, no lo sabes. Espacios que se abren y conectan a pequeñas casas. Personas que construyen, diminutas, su cabaña. Procesos constructivos que derivan y se enredan. Piezas grandes, piezas nuevas, recicladas o soñadas. Espacios que se usan, se comparten y se pueblan. Grupos para el mundo y el mundo en un grupo. Inteligencia colectiva que galopa y se estanca. Siglos aprendiendo, pero decidir y ejecutar en un instante. Resolver las luchas de poder y amplificar las voces silenciadas. Es el fin de la incomprensión y la uniformidad. Salud, los grupos avanzan y avanzan. Mirada errante de observador innato. Orejas y ojos, vivencias en fotos. Preguntas que surgen, opiniones que vuelan. Capturas de recuerdos, de emociones, de ideas. Revelado de olores, de sabores y de guerras. En el lugar de rota. Puede tonal despeinada. Alanas electrónicas. De fines o de ruecas. Resistencia a la corriente. Colectiva, inversión de polos contrariados Recursos y proyectos, reciclaje de ideas Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del infierno Y huirán las brujas a caballo de sus escobas Yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas Oíd, oíd los rugidos que dan Las que no pueden dejar de quemarse en el agua ardiente Quedando así purificadas Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas Quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo embrujamiento Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego A vosotros hago esta llamada Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente Aquí y ahora, hacer que los espíritus de los amigos que pronto se marchan Participen con nosotros de esta queimada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!